Roblox es un dolor de huevos Puedo correr, perfecto Hay un wey morido ahí Ah, apenas va a comenzar, yo estaba preguntando Wey, a donde tengo que ir, que tengo que hacer Perga hermano Se ve bueno, eh Vete a la porunga Aaaaaah Aaaaaah Que es eso, que es eso Wey Wey, que les pasa Que es esa bullshit, Row Aquí no hay nada, no, aquí estoy a salvo No, 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 no Salta Aquí, 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 aquí Aquí estoy bien, no, no pueden subir Uy, se escucha muy feo, wey Se están muriendo todos, wey Cállate, 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 cállate No hay huevos, no hay huevos No, Dorito Esto es una carrecería, quedan 13, wey Ey, ey, wey, ven Todos se están petateando ¿Qué hago? Ah, ah, corre Como por necesidad Sentí feo Me dolió el corazón Sentí extraño ¿Por qué son así? Esperamos un minuto, amigos Más del promedio, la verdad Ah, es el Master Chief, wey Es el Master Chief, wey Ah, cúrrele Vale y verga, ¿no? Aquí quedé Me llamaba Me llamaba, ¿no? Me llamaba, sí Me llamaba Me van a correr, wey Me van a matar, wey Hasta aquí llegué Yo era el licencio, wey Yo era llamado licencio, wey En mis tiempos Vete a la poronga No me sueltan, eh Yo sé que soy guapo Y lo que quieras, cabrón Pero no mames Ah Me sigue el Chief, jefe, Master No sé qué, wey ¿Eso sirve? Sí, no ¡Ah! ¡Oh! ¡Corre! ¡No, no! Ok, ok Aquí estamos a salvo Aquí estamos a salvo Aquí estamos a salvo Aquí estamos a salvo Aquí estamos a salvo, amigos Mientras no nos vean Estamos a toda madre Cualquier cosa, corremos Nos corremos a la izquierda Todavía quedamos diez Todavía quedamos diez Valió poronga, eh Viene contra mí Viene contra mí Viene contra mí Viene contra mí Wey, ¿por qué duelen así conmigo, wey? Ya viene Ya viene Ya viene ¡Ya viene! ¡Ah! Corre 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 ¡Amigos! ¡Ábranme la puerta! Hola ¿Sube? No sube, no sube No sube No sube ¡Sí sube! ¡Sí sube! ¡Mamá! ¡Ah! ¿Me revives? ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Wey! ¡Qué suerte, cabrón! ¡Mira! Este sí sabe jugar Este sí sabe lo que hace ¡No! ¡No, Joaquín! ¡Corre, wey! ¡Corre, Joaquín! ¡Corre! ¡Sálvame el culo! ¡Bien! 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 ¡Let's go! ¡No! Vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ok, así que, vamos Verga, quedan ocho, eh ¡Yes ha venido! ¡Ganamos! ¡Let's go! No sube tan mal ¿V� Portlandas? Oigan, si me hicieron jugar un virus O por qué chingado se está moviendo solo Vámonos, 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 vamonos, vámonos, 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 vámonos a la chingada Una data, mira que linda Quedándose wey Hay que aguantar 3 minutos, yo creo que si los aguanto Yo creo que 3 minutos te los aguanto fácil wey Si me voy a estar en la esquina del mapa Estar en la esquina del mapa Ok, aquí no creo que me sigan, ¿no? Aquí no creo que me busquen, ¿no? Nah, dudo que me busquen aquí Nah, 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 aquí no me encuentran Aquí no me encuentran Destápate, quítate el esmalte, deja de ahogarte Que nadie va a revertarte Levántate, porte el hype Oigan, pues ¿por qué la gente no hace esto en todo el juego? O sea, literalmente Nada más tienes que ponerte en la esquina del mapa Y no te van a buscar, wey Pues mira, qué fácil, cabrón Le quitas lo divertido, vete a la mierda Qué divertido, wey Esto es lo más divertido, ganar Ganar, es más divertido que andarte corriendo a cada rato No, no, la verdad no No, me gusta más correrme Pero, ajá, prefiero ganar, wey Hola, ah, 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 ah Tengo todo al máximo, a ver Sensibilidad, calidad de gráficos Todo a tope Ándale, qué diferencia, wey Ya decía yo que se veía muy de bajo presupuesto Vete a la virga, se escuchó bien feo A la mierda Ah, 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 ah Así que le pusimos 6 al Minecraft Quedó exactamente igual, me gusta No tuve que hacer nada A ver, ¿qué sigue, wey? ¿Qué nos va a pelar la mierda ahorita? Velocidad Wario Y el de pongamos la prueba, ¿no? Verga Estamos bien, ¿no? Pongámoslo A prueba Está construyendo algo Yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero Invita, wey No seas culo Invita, por favor ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hola Eh, ¿a dónde están perdidos? Solo Nah, pero pues aquí te suben de lado, cabrón Me quedo aquí Nah, pero Así el juego, ¿cuál es el chiste, no? Así cuál es el chiste del juego, ¿no? Así vas a ganar siempre Verga 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 No te caigas, pendejo No te caigas, no te caigas Es mejor ganar, wey, que quedar como un trozo tío Eso, wey Mira, 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 mira Viene uno, wey ¿Por qué todos se bajaron, cabrón? ¿Por qué todos se bajaron, wey? ¡No! Sube, 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 sube ¡No! ¡Al otro lado! ¡Imbécil! Ahí viene alguien ¡Ah! ¡Mamá! Sí llegó, sí llegó, sí Shh, shh, shh Aquí estamos bien, aquí estamos bien, aquí estamos bien Aquí estamos bien Nah, pero no sube, no, no sube Pongámoslo a prueba Pongámoslo a prueba ¡No, Joaquín! Estamos bien, ¿no? Aquí estamos bien Bien Y yo quiero saber cómo que baila la... Me siento raro No mames ¡No! ¡A la chingada, Joaquín! ¡Ese wey vuela! ¡Ah! Ya vete a la chingada, por favor ¡Me das miedo! ¿Me revives? ¿Me revives? ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Te amo! Revimos, 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 revimos Ahí está, ahí está, ahí está Bien, let's go, wey Revivimos el último segundo, cabrón ¡Nah! No era tan difícil, LBD, wey No era tan difícil este juego, la verdad, amigos Yo pensaba que iba a ser un juego más complicado Amigos No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ese juego No entiendo ese juego No es lo que crees No es lo que crees No es lo que tú piensas Bueno Patrón, hoy fijo me hace la noche ¡Ay, wey! Cuando, cuando acepté esto No entiendo ese juego No entiendo ese juego